Palabra del Señor 27-05-15. Ustedes son hijos míos. Mis elegidos para este momento. Usted no puede hacer las cosas por su cuenta y tendrá que confiar en mí para recibir orientación. Protección. Mis pequeños me siguen, no importa a dónde vaya y la confianza que yo les cuido. Ellos entregan sus cargas y ajustan sus miradas hacia mí. Nada más se requiere mis amores, pero sígueme. Cuando los demás comienzan a desmayar y dar muestras de caer, atrápalos, levántalos, anímalos y dales la fuerza para seguir adelante. Muéstrales lo que soy y lo que puedo hacer. Mis hijos habrá muchos que fallarán en los próximos días. Cada uno de ustedes tiene un camino diferente, una agenda sólo para ti. Digo todos se reunirán en el centro. Sucederá que los demás verán su luz porque ese es el plan. Si te lleno con la bondad, ellos lo verán también. Sacudiendo para despertarlos porque no lo han hecho a sí mismos. Hijos míos, no teman por lo que está a punto de ocurrir, porque estás protegido más de lo que sabes. Mis caminos son mucho mayores que su comprensión y no se pueden medir por el hombre. Búscame primero el día de hoy, colócame por delante de todas las demás cosas y voy a guiar a cada paso, todo el día. Usted puede ver mi mano en todas las cosas. El, Destructor viene. Prepárate mi amada porque estará aquí pronto. Mis caminos serán manifestados, restaurado y establecido, sobre la tierra, tú verás esto. Ha llegado el momento. Un momento. Gracias por ver el video.